¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su noticiero Guanajuato Educado. Esta es la información. La Secretaría de Educación de Guanajuato amplía infraestructura educativa al SABES. Con una inversión de 5.7 millones de pesos, el gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de Educación, entregó infraestructura educativa a 98 alumnos de bachillerato SABES, plantel Joconostle, en Dolores Hidalgo. Habla Eusebio Vega, Secretario de Educación. El día de hoy nos encontramos aquí en este plantel de la comunidad del Joconostle para hacer entrega de un nuevo edificio, como ya lo explicó el director del INIFEC, con características muy innovadoras, muy novedosas, que ofrecen confortabilidad y mejores condiciones para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, también con mayor calidad. La Secretaría de Educación de Guanajuato fomenta la no deserción escolar. Por medio del programa de becas por los que se quedan, impulsado por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación y BBVA Bancome, 879 estudiantes podrán continuar sus estudios de secundaria y preparatoria. Hoy, cada uno de ustedes, cada una de ustedes que recibirán su beca para continuar sus estudios, asume también el compromiso de convertirse en agentes de cambio social, porque tienen la responsabilidad de implementar su servicio comunitario, devolviendo con ello a la sociedad un poco de su tiempo, de su creatividad y talento para emprender proyectos que beneficien precisamente a su comunidad o a su colonia. La Secretaría de Educación de Guanajuato entrega uniformes deportivos a estudiantes de secundaria. Por tercer año consecutivo, el gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de Educación del Estado, realizó la entrega de 118 mil 500 uniformes deportivos con una inversión superior a 52 millones de pesos. Sobre el tema, nos habla el titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez. Yo considero que es un apoyo muy importante, porque no solamente les da identidad, sino que al mismo tiempo se relaciona con el tema deportivo o de la activación física. Hemos llegado al final de su noticiero de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Yo soy Karina Moreno, hasta la próxima. Gracias por ver el video.